El director regional de la ABC, donde informa que inició la época de lluvia, por lo que pide a los conductores esperar aproximadamente 4 horas para poder circular y evitar dañar la plataforma. La época de lluvia ya se inició, hay problemas en algunas partes del tramo y la empresa que está construyendo las carreteras en los tramos 1A y 1B están comprometidos para hacer el mantenimiento de los desvíos de la carretera. Entonces eso se va a garantizar que haya mantenimiento y que el equipo de las empresas esté pronto para dar solución a algunos problemas, a alguna emergencia que pueda ocurrir en la época de lluvia. Ahora en los sectores de la conservación vial, en estos momentos nosotros habíamos hecho ya el proceso de licitación para los tramos de conservación vial, pero esos procesos, con el cambio del gobierno, se han paralizado y estamos a la espera de que esos procesos se vuelvan a reanudar para poder hacer los contratos con las empresas que han sido adjudicadas. Eso está todavía paralizado, pero creo que en estos días ya nos van a autorizar para poder continuar con esos procesos y poder hacer los contratos respectivos para garantizar la transitabilidad de la región y de los tramos, porque eso es muy importante. Sin esos contratos, en estos momentos nos encontramos sin empresas para poder hacer mantenimiento y poder garantizar la transitabilidad. Estamos a la espera para poder adjudicar, en realidad ya están adjudicados todos los procesos, falta hacer los contratos con las empresas y darle la orden de proceder para que movilicen su equipo y podamos atender todos los tramos de conservación vial que en esta época son muy importantes que estén expeditos y que tengamos las empresas para cualquier emergencia que ocurra. Siempre, en esta época de lluvia, lo que pedimos a los conductores, especialmente al transporte pesado, es que puedan respetar la lluvia. Cuando está lloviendo, que por lo menos 3 a 4 horas esperen para poder circular en las carreteras. Ustedes saben que en las carreteras de tierra siempre vamos a tener dificultades en la época de lluvia porque no se puede controlar. Y la única solución para estas carreteras de tierra es que estén pavimentadas. Y en ese proceso estamos con algunas dificultades por el tema también de recursos para continuar con las empresas, pero ya se está resolviendo. Esperemos que con esta gestión se puedan resolver el tema de los presupuestos y los recursos y dar continuidad a las empresas que están construyendo la pavimentación de los tramos por venir a Puerto Rico.